Cordial saludo, el día de hoy vamos a realizar la aplicación de instrumentos obligatorios, escala abreviada del desarrollo, cuestionario ALE y APGAR familiar. Mi nombre es John Freddy Avila Panche. Por ser el niño un menor de edad, se le pidió el consentimiento a la mamá. El niño es Eric Fabián Avila, nacido a las 40 semanas de gestación, vive en el municipio de Siachoque con sus padres, Carlos Fabián Avila y Diana Rocío Hernández. Tiene una hermana de 3 años, su mamá es ama de casa y su papá es trabajador independiente. Vamos a iniciar con la tabla para el cálculo de la edad, teniendo como ítem fecha de evaluación 25 de noviembre del 2021, fecha de nacimiento del niño 18 de junio del 2017 y la edad correspondiente es 4 años, 5 meses, 7 días, el cual corresponde a un rango número 10 de 4 a 5 años, 48 meses, un día a 60 meses. Vamos a iniciar con la escala abreviada del desarrollo, motricidad gruesa, rango número 10. Vas a caminar sobre la línea con los ojos cerrados como te dije, ¿vale? Punto correcto. Ya. Vas a saltar en un solo pie. Punto correcto. Vas a rebotar la pelota y la vas a coger como te lo expliqué ahorita, ¿vale? Vas a hacer caballitos como te lo dije ahorita. Punto correcto. Punto correcto. Vas a saltar con los pies juntos como te lo expliqué, ¿vale? Punto incorrecto. Vas a saltar con los pies unidos como te dije. Hazlo. Punto correcto. En la punta de los pies y cierra los ojos como te dije. Hazlo. Punto incorrecto. Vas a saltar como te lo dije. Vas a hacer una escalera. Dibuja una escalera. Punto correcto. Vas a cortar el papel como te lo expliqué. Punto incorrecto. Vas a dibujar una niña. ¿Otra niña? Dibuja una niña. ¿Otra niña? ¿Otra niña? ¿Otra niña? Punto negativo. Vas a dibujar un círculo. Punto correcto. Vas a hacer una bolita de papel. Punto correcto. ¿Qué colores son estos? Amarillo. ¿Este? Dojo. ¿Este? ¿Amarillo? ¿Este? ¿Verde? ¿Este? Punto negativo. Había un perrito. ¿Qué había? Un perrito. ¿En dónde estaba el perrito? Comiendo. ¿Qué estaba comiendo? Papas. Punto incorrecto. ¿Qué es eso? Un caballo tomando agua en una caneta. Punto positivo. ¿Esto es? Frío y caliente. Punto positivo. ¿Ya? ¡Quité la chaqueta! ¡La chaqueta! Rápido, rápido. Punto correcto. ¿Qué hacemos? Nos vemos en la perrota. Punto correcto. ¿Cuántos años tiene? Tres. Punto incorrecto. La cojo. La pongo. La cojo. La pongo. La pongo. La pongo. La pongo. Punto incorrecto. En los resultados de la escala abreviada del desarrollo, en motricidad gruesa, un puntaje típico de 53, motricidad fina, puntaje típico de 30, audición lenguaje, puntaje típico de 34, y personal social, puntaje típico de 37. A lo cual, nuestra interpretación es que en motricidad fino adaptativa, el niño se encuentra en el nivel de desarrollo esperado para su edad en el área de desarrollo. En motricidad fino adaptativa, pues el niño no ha alcanzado el nivel de desarrollo esperado para su edad, en audición lenguaje, de igual manera, el niño no ha alcanzado el nivel de desarrollo esperado para su edad. Y en personal social, el niño no ha alcanzado el nivel de desarrollo esperado para su edad. A lo cual, pues debemos remitir a este niño, a un médico con entrenamiento en desarrollo o pediatra para evaluación general, en un plazo de un mes. Seguimos con el instrumento de valoración auditiva y de lenguaje para niños de 0 a 12 años, VALE. Al diligenciar la historia clínica, encontraremos los datos del usuario o del niño, los datos del acudiente y los datos del evaluador. Seguimos con los riesgos generales en el rango de edad, todas las edades. Se le preguntó a la madre si antes o durante o poco después del nacimiento hubo alguna complicación, a lo cual la madre respondió que no, ninguna complicación. El niño ha sido diagnosticado con alguna condición de salud, a lo que la madre contestó que no, ninguna. Hay alguna condición de riesgo social, maltrato, abandono, en la que se encuentra el niño, a lo que la madre respondió que ninguna de las anteriores. Y el niño presenta dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura o en su desempeño escolar, a lo que la madre respondió que aún no se encuentra en proceso de aprendizaje escolar, pero que realiza actividades de lectura y algunas de escritura. Seguimos con las condiciones estructurales del niño, a lo cual encontramos orejas, labios, lengua, nariz, paladar, ojos, dientes, cuello y hombros, pues estos están presentes y acordes a la edad del niño y pues todos ellos tienen integridad y no presenta lesiones. Seguimos evaluando los ítems de valoración, a lo cual ubiqué al niño en el rango de cuatro años, un mes a cinco años. El primer ítem es, el niño sabe o repite rondas, canciones o cuentos o historias, cortas o fragmentos, a lo cual le pregunté y me cantó la canción de los pollitos. Segundo ítem, el niño habla utilizando frases de al menos cuatro palabras para contar hechos o expresa diferentes situaciones y contó una experiencia con la hermana. El niño comprende y responde cuando las personas saludan, se despiden, dicen gracias o por favor. Pues el niño pide favores, da las gracias cuando realiza alguna actividad al respecto. Por consiguiente, los tres ítems anteriores respectivos están en sí. En observaciones y comentarios, pues Eric Fabián no tiene ningún riesgo general, tiene todas las condiciones estructurales, cumple con los ítems de valoración de acuerdo a su rango de edad y pues se recomienda continuar con las valoraciones periódicas según la ruta de atención en salud. En la clasificación de la valoración, el ítem de comprensión nos dio cero, expresión nos dio cero, interacción nos dio cero y el ítem vestibular nos dio cero, a lo cual tenemos un total en la calificación de la valoración de cero. Según los resultados, el niño no necesita una remisión a evaluación de habla y lenguaje por fonoaudiología o audiología y pues que si necesita remisión urgente, entonces no, no necesita remisión urgente. En indicadores de desarrollo, clasifiqué el niño en la edad de cuatro años, un mes a cinco años. En indicador de comprensión, intenta el niño corregir errores que comete al hablar, sí. Mantiene conversaciones telefónicas cortas, sí, con los familiares. Inicia el aprendizaje de las letras asociándolas a sonidos, también. Diferencia palabras que suenan parecido, muro, puro y duro. Sí, la relación hay las diferencias. Hace diferencia entre uno o varios objetos, como silla o sillas, y entre femenino o masculino, sí, niño o niña. En el indicador de expresión, entonces puede explicar una situación sencilla. Sí, comenta situaciones que le ocurren a él o a algún familiar. Utiliza frases de más de cuatro palabras, sí, las utiliza. El niño come alimentos de diferentes texturas sin atorarse. Sí, siempre lo hace. En el indicador de interacción, hace uso de por favor, gracias y otras normas sociales, las hace. Se interesa por transmitir sus sentimientos y pensamientos a otros, sí, contándole algunas situaciones a sus abuelitos o a sus papás. Por último, utilizaremos el APGAR familiar, el cual pues evalúa la funcionalidad de la familia. Este APGAR familiar se lo realizamos a la mamá del niño, haciéndole una serie de preguntas, las cuales son ¿Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad a la cual ella respondió que siempre? Le satisface cómo su familia acepta y apoya sus deseos de emprender nuevas actividades, a lo cual respondió que siempre. Le satisface cómo su familia expresa afecto y responde a sus emociones, como rabia, tristeza y amor, a lo cual respondió que casi siempre. Le satisface cómo comparten en familia el tiempo, los espacios de la casa y el dinero, a lo cual respondió que casi siempre. Le satisface cómo su familia acepta y apoya sus deseos de emprender nuevas actividades, a lo cual respondió que siempre. Está satisfecha con el soporte que recibe de sus amigos o amigas, a lo cual respondió algunas veces. Y tiene usted algún amigo o cercano a quien pueda buscar cuando necesita ayuda, a lo cual respondió que casi siempre. La interpretación de nuestro APGAR en el puntaje, entonces tenemos que normal va entre un rango de 17 y 20 puntos, disfunción leve va de un rango de 16 a 13 puntos, disfunción moderada va de un rango de 12 a 10 puntos y disfunción severa menor o igual a 9 puntos. Y al sacar nuestro total del puntaje del APGAR que se le aplicó a la mamá de Eric Fabian, nos dio como resultado un puntaje de 23, lo cual nos quiere decir que no hay ninguna disfunción familiar. Muchas gracias por su atención.